El problema con Doom es que la historia de la obra original es tan densa y compleja narrativamente como para sintetizarlo en una película. Por eso Doom brilla en lo micro de su historia, dejarte maravillar por el planeta desértico y las costumbres fremen, pero falla en lo macro, la gran trama política y de profecías pochocleras. Esto se constata en su tramo final, con una treus que cambia de actitud de un momento a otro, con una batalla final rápida y anticlimática y con personajes cuya presencia y presentación no están a la altura de su desenlace, donde quedan esas secuencias de batallas dilatadas, pero cuyas cotas de tensión estaban por todo lo alto.